La verdad que ha sido una situación muy atípica para todos, ha sido un mes largo para todos, porque obviamente no estamos acostumbrados a esto, entonces se hace difícil, se hace muy difícil para muchos, sobre todo para los que tienen que vivir y trabajar día a día, para llevar el pan a sus casas. Se hace más dificultoso todavía, ¿no? Así que bueno, hay que tratar de pasar lo mejor posible. Andrés, el otro día hablábamos sobre este tema y esta mañana también lo hicimos, sobre una cuestión que hace a aquella persona que tiene que salir porque tiene que trabajar, aquellos que quieren salir y que no lo pueden hacer, estoy hablando para siempre en el ámbito laboral, como por ejemplo aquellos trabajadores informales, salvagines, pintores que quieren salir a trabajar, que necesitan trabajar y no pueden salir. Pero está la otra gente, ¿no? Es decir, gente como he visto hoy los titulares, gente que sale por ningún motivo pudiendo quedarse en casa. Desde la psicología, con toda esa gente que incumple una cuarentena o un decreto, ¿cuál es la opinión desde la psicología? Para mí la opinión tiene que ver un poco con esta cuestión que tenemos todos, de la inclinación, digamos, por así decirlo, la libertad, digamos, al instinto que tiene el ser humano de libertad, de sobrevivir, de vivir esta sensación que uno tiene de poder salir, pero a la vez vemos también que se rompen reglas, digamos, o sea, ya está en el hombre esta cuestión, ¿no?, muy interna y muy, por así decirlo, primitiva de romper límites, digamos, ¿no? Entonces, ante estas situaciones en las cuales uno, yo veía el otro caso de lo que charlábamos antes de la llamada, digamos, antes de la nota, esta situación de este hombre que salió a salir a andar en bicicletas y lo metieron en preso, digamos, a veces no se comprende, o sea, uno no lo comprende así desde lo teórico, digamos, habría que preguntarle a este tipo qué le pasó, cuál fue la hazaña, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esta cuestión, ¿no?, de esta sensación de libertad, que uno tiene al romper las reglas, digamos, ¿no? Obviamente que para los otros puede ser una burla, puede ser un... Se pueden mirar de muchas maneras, pero si lo vamos a ver desde el tipo, seguramente, digo, es una hipótesis, habrá pensado que es libre, ¿no?, que está viviendo en libertad, ¿no? Es salir un poco de esta sensación de ahogo y de estar como preso en su casa, digamos, ¿no? Sí, y además, digamos, no toma conciencia, digamos, de lo que puede llegar a ocurrir una vez que sea descubierto, digamos, ¿no? Es decir, yo estoy violando un límite, estoy violando un decreto nacional por la salud pública, ni siquiera tome en cuenta lo que después policialmente o judicialmente le puede pasar. Estamos hablando de esta persona, ¿no? Claro, es que yo creo, Roque, que cuando uno rompe límites no toma en cuenta nada. O sea, cuando uno rompe los límites no tiene en cuenta las consecuencias. A ver, si uno tuviera en cuenta las consecuencias, si este tipo hubiese pensado antes o quizás no le interesó, porque vamos al caso, capaz que hay gente que realmente quiere esos 15 segunditos de fama, ¿no? Y lo considera una gran hazaña, ¿no? Y capaz que realmente lo proyectó así, habrá dicho, lo subo en las redes, genera un gran revuelo, porque hay gente que le gusta eso, genera un gran revuelo, soy famoso por 15 o 2 o 3 días, ¿no? Porque creo que hasta el tipo es comercio, creo que tengo entendido, no sé. Entonces, algo seguramente habrá pensado, o sea, no creo que sea un tipo tonto o con falta de un poco de cordura, ¿no? Vaya a saber, ¿no? ¿Qué le pasó? Claro, porque el tema es saliendo, digamos, rompiendo ese límite, uno está hablando de esta persona de Río Cuarto, hay varios, ¿no? Que rompen límites, que salen porque quieren salir, pero si no se cuidan ellos, menos tienen pensado cuidarnos a nosotros, ¿no? A los que no salimos, ¿no? A los que nos quedamos en casa. Andrés, una última pregunta, desde la psicología o también desde lo personal, ¿Usted cree que después que pase esto puede haber un antes y un después en la convivencia diaria de las familias, de las personas? Yo creo que sí. Yo creo que, obviamente, creo que vamos a tener mucha más conciencia del tema de la higiene, de las medidas preventivas, ¿no? Yo creo que uno ya, yo por ahí salgo con, he salido a hacer las compras, digamos, ¿no? Y veo que la gente, la gente respeta estas cuestiones del distanciamiento, respeta el hecho de llegar a un negocio y entrar de a uno, ¿viste? Se está tomando conciencia, gracias a Dios, de, digamos, de todas estas medidas que uno tiene que tomar para cuidarse. Y yo creo que van a seguir, yo creo que van a seguir y las vamos a adoptar, digamos, sin necesidad de que no las estén repitiendo todo el tiempo, digamos, ¿no? Más allá de que, obviamente, están los medios de comunicación, ustedes, y, bueno, la tele, que la tienen que repetir, ni constantemente las tienen que repetir. Pero creo que lo vamos a tener, digamos, muy conscientes nosotros, digamos, ¿no? Creo que, obviamente, y no sirve en este momento ni para más adelante el miedo, digamos, no sirve. Sí, tener prudencia y cuidado, ¿no? No miedo, porque el miedo nos hace débiles, digamos, nos debilita. En cambio, la prudencia, el cuidado nos hace más, más, por así decirlo, nos protege más. Claro, nos hace más fuerte, ¿no? Nos hace más fuerte, claro, exactamente.